¿Qué onda amigos? Aquí les traigo otro video y hoy tenemos unos cuerpos para unos RC cars. Son para carros de control remoto y estos son especiales porque se tienen que pintar de por adentro. Se tienen que pintar en reverso de lo normal. Lo que vamos a hacer aquí es primeramente los vamos a abrir y los voy a ir a lavar. Voy a hacer un poco de jabón para los trastes y un agua tibia y una toalla de microfibra. Un poco de jabón y una toalla de microfibra y voy a limpiar todo por adentro de estos cuerpos. Para que la parte de adentro quede bien limpia. No quiero que haya aceite o un poco de jabón y un poco de agua tibia. Y vamos a limpiar estos cuerpos y luego voy a regresar ya con los cuerpos limpios y vamos a empezar. Como pueden ver amigos ya los limpie muy bien con jabón y todo. Y los dejé que se secara, los seque con una toalla. Y luego ya los tengo aquí y estoy usando guantes. Y la razón que quieren usar guantes es que no quieren dejar aceititos de sus manos, de sus dedos por adentro. Porque después cuando lo estén pintando les puede dejar que se, you know, como se dice pues. Que se des, como que se separa la pintura pues mientras que están pintando se va a hacer separaciones entre la pintura. Es muy bueno usar guantes para no dejar puntos donde los dedos van a dejar marcas pues para que la pintura se pegue lo más mejor. Vamos a tener nuestras plantillas para nuestras ventanas aquí. Y vamos a empezar por poner nuestras plantillas. Tenemos nuestras plantillas y nuestra navaja aquí que vamos a usar para poner las ventanas. So, esto es el primer paso. So, ya puse las mascarillas aquí para nuestras, para nuestro cuerpo. So, esto es algo muy básico. Eso nomás estoy, no les estoy dejando ver las partes muy básicas o limpiándolos. Es algo básico o poniéndolas en mascarillas. Es algo muy básico. Pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a tener un marcador Sharpie o un marcador permanente. Y vamos a marcar nuestro diseño sobre la parte de afuera. So, este cliente me ha mandado un diseño que quiere sobre el cuerpo. So, vamos a tomar y vamos a marcar sobre la parte de afuera el diseño. Pero estos cuerpos vienen con un plástico sobre el cuerpo. Queremos dejar ese plástico, ¿verdad? So, vamos a marcar pero va a ser sobre el plástico que viene para proteger el cuerpo, ¿verdad? Y luego ya la parte final, cuando ya acabemos todo, vamos aquí a quitar ese plastiquito. Y eso nos va a dejar el cuerpo que se mire bien brilloso y lujoso, pues, como nuevo. Pero, por lo tanto, vamos a usar el marcador para dibujar nuestro diseño sobre el cuerpo. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí como pueden ver ya tengo el diseño más menos como lo quiero. Y este diseño va a ser un diseño de tres colores. Vamos a hacer un morado y un negro y un amarillo aquí. pero lo que voy a hacer es voy a tomar mi cinta de enmascarar y voy a cubrir esta parte de en medio de aquí y sólo voy a cubrir todas estas áreas aquí y luego vamos a regresar y les voy a enseñar cómo uso mi navajita aquí para cortar pero primero vamos a cubrir todo y estar seguros de que todo está bien cubierto para tener la parte de enfrente y la parte de atrás listas para pintar como pueden ver amigos usé la cinta y tengo enmascarado todo el diseño y ahora voy a tomar mi navaja fina mi exacto knife y le voy a dar aquí sobre mis líneas que he pintado se pueden ver con la luz así voy a usar esas líneas para recortar mi cinta de enmascarar y luego finalmente le voy a dar sobre la cinta de enmascarar y si tienen problemas es muy bueno usar una navaja muy fina muy nueva o recientemente nueva y si les da problemas a cortar la cinta es más fácil recortar la cinta pasándola dos veces finamente no más delicada es muy mejor pasar la navaja dos veces finamente no más delicada es más mejor pasar la navaja dos veces a finamente no más delicados en vez de meterle tanta presión que vayan a recortar el plástico o que se les vaya a marcar muy feo obviamente aquí ya usen su navaja y ten seguros de usar una navaja fina para que les salga una línea muy bien igual tengo cuidado de no tocar adentro con sus manos pero ya este proceso ya aquí ya casi no se requiere tocar sólo si se quieren quitar los guantes y usarla más las orillas para para mover el cuerpo está muy bien 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 Aquí como pueden ver amigos ya tenemos nuestro cuerpo bien listo y enmascarado con el diseño recortado y como ya les expliqué está bien que no toquen adentro con sus manos, pero en este momento vamos a tomar nuestro papel de enmascarar y nuestra cita de enmascarar y voy a tapar toda la parte de abajo del cuerpo. ¿Verdad? Queremos trabajar nomás sobre estas partes de arriba. Vamos a cubrir con el papel todas las partes de abajo. Aquí como pueden ver amigos ya tenemos el cuerpo listo y voy a usar la pintura CREATEX. CREATEX igual yo sé que hay muchas pinturas especiales para cuerpos de RC y lo que sea, pero yo he usado CREATEX para muchos cuerpos para clientes y los he visto que los tambalean y parece que se van a destruir los cuerpos. Pero la verdad que los cuerpos son muy resilientes y como la pintura está por adentro, la verdad que no le pasa nada a la pintura. Yo lo he visto que los cuerpos quedan pero destrozados, pero la pintura se queda pegada usando CREATEX. Igual vamos a usar CREATEX, le vamos a dar con una secadora caliente y luego le vamos a echar un clear a la parte final, un barniz y sí. Y esa manera me ha servido muy bien a mí para mantener la pintura para mis clientes que yo he pintado. De esa manera yo lo he usado y me ha servido muy bien. Bien, aquí vamos a tomar el color Raspberry y le voy a dar una sombreada a nuestro diseño y luego voy a ir con blanco y le vamos a dar como unas rayas con el blanco que parezca como que se está moviendo el cuerpo. Y luego la voy a cubrir con el color Raspberry otra vez completamente para que resalte el blanco. Así que voy a empezar con eso. ¡Suscríbete al canal! 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 spray no nos cubran el color este raspberry una capa bien ligera de blanco opaco para que ya no se cubran los colores y ya teniendo el blanco puesto sobre el color raspberry vamos a dejar que eso se seque pero a la misma vez vamos a quitar este papel y esta cinta de enmascarar para dejar la parte de atrás lista para pintar vamos a quitar el papel como pueden ver amigos aquí ya tenemos el cuerpo listo con la parte de atrás lista para pintar lo que voy a hacer es tomar un poco de opaco blanco le voy a dar una sombreada a la orilla bien finamente y luego le vamos a dar rayas negras igual como dar para el efecto de enfrente a rayas un poco de rayas negras no más ligeras y luego le vamos a cubrir la parte de atrás con flores fluorescente amarillo y luego igual le vamos a echar el opaco blanco para que nos separen los colores le vamos a chiques y el para falsificador que tiré el vídeo el todo más de imminent y el ro como pueden ver amigos ya tengo el amarillo pintado y le he echado blanco sobre el amarillo para que resalte el amarillo y ya no se nos cubra cuando le echen los más colores aquí lo que vamos a hacer es le vamos a usar un pinstripe a las partes raspberry le vamos a poner un pinstripe amarillo y la misma cosa aquí le vamos a poner un pinstripe raspberry a las partes amarillas la manera que vamos a hacer eso es vamos a tomar nuestra navaja fina y vamos a recortar sobre las orillas de nuestro enmascarado aquí y vamos a ir y nomás le vamos a dar sobre las orillas aquí para recortar un pinstripe ahí esa es una manera muy fácil mientras que estás pintando para agregar detalles si pueden recortar partes del enmascarado para pintar más detalles eso es lo que voy a hacer así como pueden ver amigos ya tenemos nuestras pinstripes ahí que se miran muy muy bien lo que voy a hacer ahora es vamos a quitar lo que falta de la más cinta de enmascarar aquí adentro menos las ventanas obviamente y luego vamos a poner nuestro último diseño usando silver y negro usando que es el color plata pues y negro para poner el diseño en el medio de los colores y terminar y lo voy a poner nuestra capa final de barniz pues aquí lo que voy a hacer es voy a tomar el perla visado blanco que es un color medio como plata pues ese va a ser el color que voy a usar voy a tomar un poco de opaco negro le voy a poner un sonriado alrededor de nuestros diseños en esta área que ya hemos abrido y luego voy a tomar nuestra plantilla aquí de una una telaraña pues y vamos a tomar un poco de nuestro perla visado blanco aquí para dejar la impresión pues de nuestra telaraña aquí en estas partes del medio sobre eso voy a voy a seguir por haciendo eso y como ahí pueden ver amigos ya tenemos el negro acabado y después de hacer el negro a mi me gusta hacer un poco de blanco y negro intermextiados unas capas nomas para sellar todo y para estar listos para echar el barniz final aquí ya nomas voy a dejar que se seque muy bien y luego le vamos a dar con el barniz aquí también antes de salir para afuera a echarle el barniz también voy a tomar una secadora de pelo y le voy a dar sobre todo el cuerpo por adentro sobre la pintura y esto es para calentar la pintura para que quede sellada para curar la pintura antes de echarle el barniz solo le voy a dar por adentro dejar que se caliente muy muy bien y luego nos vamos a ir para afuera a echarle el barniz solo les voy a enseñar el barniz que voy a usar pero para no grabar tanto nomas les voy a enseñar aquí y luego yo me voy a ir para afuera a echarle o sea aquí tenemos el cuerpo ya desenmascarado completamente las ventanillas también y aquí está el barniz que yo voy a usar me gusta usar el rustoleum ya sé que hay muchos diferentes tipos de barnices ahí si a ustedes les gusta usar un diferente tipo pongan un comentario a ver qué tipo de de aerosol de barniz les gusta usar y sí pero por lo tanto voy a ir afuera a ponerle barniz a estos cuerpos y luego regresamos y le quitamos la la capa de afuera al cuerpo para ver cómo se ve ya completado así como pueden ver amigos ya le he echado el barniz y como pueden ver ahora ya está brilloso de por abajo y si ya está seco también eso lo he dejado que se seque eso lo que voy a hacer es vamos a quitar esa esa plástico protector y vamos a ver cómo se ve el cuerpo ya acabado bueno amigos ahí está ya hemos quitado el plástico y como pueden ver ya el cuerpo ya se mira bien brilloso bien lujoso pues nuevo ya está el cuerpo el diseño como pueden ver se ve muy muy bien y ya y ya no hay nada más que decir ya acabamos ya ojalá este video les ayude a hacer sus cuerpos su proyecto de RC o si ustedes tienen un cliente que les ha preguntado pues ojalá este video les ayude y si nos vemos en el video que sigue al rato vamos a ver